¡Marketing Online, episodio 1526! Muy buenos días a todo el mundo y bienvenidos un día más, una jornada más, un lunes más a Marketing Online, el programa, el podcast, en el que hablamos de todos esos conceptos, técnicas, estrategias y noticias del marketing digital. Del Marketing en Internet, del Marketing 2.0, del Inbound Marketing, del Marketing de redes, del Marketing de Da Igual. Llamadle como queráis, esto es Marketing Online. Hoy, episodio 1526, del lunes 16 de marzo de 2020, programa que vamos a dedicar a los fans de Stripe. ¿Por qué? Porque esta semana empieza un pedazo de curso, que lo vais a flipar, precisamente de Stripe. Va a ser el curso intermedio de Stripe. Lo que vamos a hacer con este curso, o sea, es una pasada. Vamos a ver la API de Stripe, que tiene dos, la API dura y la API de Javascript. Luego también vamos a crear tokens, vamos a realizar cobros, vamos a listar cobros, vamos incluso a crear clientes, a modificar los datos, vamos a aprender a hacer todo esto con código. Pero es que incluso vamos a aprender a hacer nuestro propio panel de métricas, nuestro dashboard. Porque algunos diréis, bueno, Joan, para hacer cobros o devoluciones, pues ya tenemos plugins. Ya, pero es que la gracia de entender la API y cómo funciona es para luego poder crear vuestro propio dashboard. Que ya vimos el tema del panel de control hace unas semanas, os voy a dejar el enlace en las notas del programa, de todo lo que se puede llegar a hacer. Bueno, pues vamos a ver cómo programar vuestro propio panel, de forma que podáis ver cuántos clientes, cuántos cobros, cuántas devoluciones. Todo en un panel creado por vosotros mismos, que luego podéis hospedar en vuestra web o en local, incluso, ningún problema, también lo podéis hacer. En fin, nuevo curso de nuevo profe. Por cierto, Alberto González, que se suma al palmarés de profes que tenemos aquí en boluda.com. Bienvenido y atención, porque dentro de unas semanas vamos a lanzar un cursazo que estamos preparando con Alberto, que vais a alucinar. O sea, es que estoy súper contento. Estamos con Materrón ahí preparando algo que va a ser, bueno, ya lo veréis. Hasta ahí puedo leer, hasta ahí puedo leer, como decían en el 1, 2, 3. En fin, boluda.com, cursos de marketing online, desarrollo web y todo lo que necesitáis para vuestro negocio online. Cada semana, como habéis visto, un nuevo curso, cada día dos nuevas clases. Echadle un vistazo, que está estupendo. Y ahora sí, señores, venga va, nos vamos. Es lunes, sé que los lunes a veces cuesta arrancar, sobre todo si has tenido un fin de semana de desconexión, mirando series de Netflix o simplemente sin trabajar. Pero venga va, entre todos, si lo enfocamos desde el positivismo y con energía y desde el optimismo, yo creo que esta semana puede ser una semana muy chula, claro que sí. A pesar del coronavirus que acecha todas nuestras vidas ahí, escucha, de hecho, he tenido muchas preguntas. Voy a resumir un poco mi punto de vista del coronavirus, porque he recibido muchas preguntas. Y claro, si espero a contestar las preguntas del coronavirus cuando llegue su momento, pues básicamente va a ser en plenas olimpiadas de agosto, porque tengo como 40 páginas de preguntas latentes ahí, ¿no? Y todos más o menos me preguntáis mi punto de vista. A ver, el coronavirus es en nuestro DAFO una de las amenazas, ¿vale? Tenemos amenazas, oportunidades, fortalezas y debilidades. Y dentro de las amenazas y oportunidades, que son los factores externos que afectan a todo el mundo por igual, para entendernos, que no dependen de nosotros, tenemos las amenazas. Y el coronavirus, para algunos, es una amenaza, pero atención, que también puede ser una gran oportunidad. Ojo, estoy dejando de lado aquí todo el tema médico, todo el tema de salud, todo el tema de población de riesgo, ¿eh? Aquí yo no soy médico y no me voy a poner al tema. Estoy hablando de los efectos colaterales que tiene el coronavirus y todas las acciones que lleva a cabo el gobierno y los gobiernos de confinamiento, para entendernos, ¿no? Bien, pues resulta que para el mundo del marketing online hay muchas más oportunidades, a pesar que sea a través de esta desgracia, por decirlo así, que amenazas. ¿Por qué? Bueno, básicamente por un tema de más masa crítica, de gente conectada a Internet. Esto es como cuando llueve. Cuando llueve, los e-commerce venden más. Bueno, en este caso, y ya os digo, muy a mi pesar, porque la causa es un virus, que dices, hombre, podría haber sido otra cosa, pero bueno, en este caso es un virus, la gente tiene que pasar más tiempo en casa. Algunos de forma obligada, algunos no tanto, algunos simplemente porque han pillado el virus y tienen que estar un par de semanas de reposo en casa, ¿vale? Pero también las escuelas, por ejemplo aquí en Mataró, el viernes los niños ya no fueron a cole y los tenemos como mínimo dos semanas en casa, ¿vale? Bueno, pues claro, también vamos a tirar más de Internet. Y cuanta más gente hay conectada a Internet, más ventas hay. Pero esto no es que sea algo mágico, es simplemente que si hay un millón de personas conectadas online o hay 10 millones de personas conectadas online, aunque se mantenga el mismo ratio de compra, de conversión, un 1, un 2, un 5%, da igual. No digo que cambie esto, ¿eh? Pero si simplemente hay más personas conectadas a un mismo nivel de conversión, habrá más ventas. Y esto yo lo estoy viendo en mi día a día. No en mis proyectos, que también, sino en los de mis clientes. Venden más, ojo, todos los que tienen un negocio virtual. Evidentemente, si tú tienes un teatro, pues va a bajar muchísimo la facturación. El viernes, por ejemplo, hablábamos con Alex. Fijaros, ¿eh? Alex tiene CopyMouse, que yo también soy socio, y luego tiene Teatras Barcelona, que es una página web que venden entradas a través de afiliados. Bueno, pues en el caso de CopyMouse, que es B2B, que es de cliente a cliente, no ha pasado nada. Pero en cambio, en el sector del teatro, y también el que está en tele y hace guiones y tal, eso ha bajado, ¿vale? ¿Por qué? Porque es presencial, porque es físico. Y todos los negocios que tienen temas físicos, bueno, no todos, porque algunos están haciendo el agosto. Porque los que venden papel de váter, desinfectantes, mascarillas e incluso comida, están rompiendo stocks, lo están vendiendo todo. Dicen que no dan abasto de reponer. Esto también es por la psicosis que hay, ¿no? Pero bueno, fijémonos que hay muchos negocios en los que el coronavirus ha pasado de ser una amenaza a una oportunidad. No es el caso de todos, pero sí que en muchas ocasiones, cuando tú tienes un infoproducto, tienes una academia, tienes un producto virtual, tienes algo de ocio, como por ejemplo Netflix, HBO y todos estos, se están forrando de altas estos días. ¿Por qué? Bueno, se forrarán el mes que viene, porque el primer mes es gratuito, ¿no? Pero, ojo, hay muchas más altas, ¿por qué? Porque hay más gente en casa. Y no digo que, ah, como hay el coronavirus me voy a apuntar a Netflix, sino que, bueno, pues como tengo que pasar con los peques aquí no sé cuánto tiempo, pues, venga, va, ya tenía pensado lo de Netflix, vamos a dar el paso. O, por ejemplo, mi mujer, que ya sabéis que tiene una academia de costura, pues también ha notado más altas. ¿Por qué? Porque hay más gente en casa y dicen, bueno, vamos a tener más tiempo, pues vamos a apuntarnos a esto. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Bueno, intentar también, en la medida de lo posible, porque yo entiendo que hay casos en los que es muy difícil virtualizar parte de nuestra cartera de productos. Pero no solamente por el tema del coronavirus, sino en general, porque es una buena práctica diversificar riesgos. Si tú tienes productos físicos y productos online, si un día cae la red, te quedan los productos físicos en el punto de venta. Y si un día hay un coronavirus, para entendernos, te queda el tema online. Claro, fijémonos que cuantos más sectores toques y cuantos más canales de distribución tengas, ya sean bien virtuales como bien presenciales, más estabilidad tendrás delante de una posible crisis. Crisis, ya sabéis que viene de cambio. Es la etimología, cambio. Y un cambio puede ser cualquiera. Ya hicimos, en su momento, un monográfico hablando del tema de negocios cíclicos y anticíclicos. Bueno, pues es lo mismo. Una recesión también podría ser una crisis, también podría ser un cambio. El tema del coronavirus es otro. Pero mañana podría ser cualquier otra cosa. Entonces, la idea está en intentar, lo que siempre decimos, no poner todos los huevos en el mismo cesto. Ya os digo, ahora quizás sería un momento interesante para valorar, hey, quizás podría teletrabajar o podría comentarle a mi jefe de teletrabajar. Por ejemplo, en Boluda no nos ha afectado. ¿Por qué? Porque estamos virtualizados, ¿vale? Pues quizás, si tenéis empleados, pensad, podríamos, porque algunos de vosotros vais a estar casi casi que obligados o vais a poder ofrecer esta posibilidad durante estos 15 días en los que se ha decretado todo esto, de trabajar desde casa. Pues probadlo, ¿por qué no? No, a ver, no todo el mundo, pero quizás sería una forma. De hecho, estos días han tenido un pico todos los programas en los que hablaba de temas de virtualización. Os dejo también enlaces en las notas del programa. ¿Por qué? Porque la gente está valorando esa posibilidad. Pues bueno, quizás no solamente para esta pequeña crisis, que dentro de unos meses ni nos acordaremos, bueno, nos acordaremos, pero no será lo que está pasando ahora. Bueno, pues quizás, no solamente por esto, sino en general, virtualizar alguno de nuestros productos, ofrecer un membership site, ofrecer un producto virtual, ofrecer un infoproducto, quizás, para complementar lo que ya tenemos. ¿Por qué? Porque si llega uno de estos cambios, estar más preparados. En fin, este es mi punto de vista. Espero que haya sido de interés. No voy a hablar más del coronavirus porque, vamos, ni soy médico ni falta información y desinformación por ahí. Pero tenía que contaros un poco cómo lo veo yo. En fin, señores, ahora sí, venga va, sin más dilación, lo que decía, vamos a enfocar esta semana con fuerza, con energía y, entre todos, vamos a hacer que sea una semana muy especial. Y no de una forma negativa, sino de una forma alternativa. Quizás ahora puede ser un punto de inflexión para hacer las cosas de una forma un poco distinta. Hoy va a durar un poco más el programa, pero valía la pena comentar todo esto. Y venga, ahora sí, finalmente, vamos a empezar a responder preguntas y vamos a empezar concretamente con Juanjo, que nos dice, Muy buenos días, Joan, soy Juanjo y primero quiero decirte que gracias por estar ahí. De nada, un placer. No te imaginas cómo he cambiado desde que estoy suscrito a tus cursos y leo y escucho todos tus contenidos. Madre mía, a tope de energía. ¿Veis lo que os decía? Energía, energía, es que se tiene que transmitir, si no, mal asunto. Y con muchas ganas de aprender después de muchos años sin rumbo. El empujón que me has dado no tiene precio. Bueno, sí, 10 euros al mes, pero es regalado. Jeje, muy bien. Dice, bueno, te cuento mis dudas. Tengo unas amigas que tienen una tienda de productos de delicatessen a pie de calle. Les va más o menos bien, pero necesitan un empujón desde hace tiempo y es aquí donde entro yo. Tengo pensado crear un e-commerce, pero con la particularidad de crear conjuntamente en la misma plataforma un membership site. Vale, está ahí perfecto. Esta combinación sí que no la he visto y creo que podría tener posibilidades. Estupendo. Nos encanta la idea de poder ofrecer suscripciones a cambio de paquetes de productos varios. Una de mis dudas es cómo poder gestionar mi facturación, ya que ellas tienen su empresa, pero yo debería montar la mía online. No tengo claro cómo gestionar lo de comprar sus productos a ellas y qué porcentaje llevarme yo. Al cobrar una membresía, no sé si tendría que comprarlos por lotes y luego yo cobrar la membresía íntegra. También entran en juego las ventas de los productos del e-commerce y me encuentro con la misma duda. Tengo la página ahora mismo en mantenimiento. Tengo mucho trabajo por delante y no sé si sería interesante para poder empezar a crear comunidad el abrir la página sin tienda ni membresía para poder ir creando contenido en un blog. Pienso crear también un perfil de Instagram para poder dar a conocer de momento a amigos y familiares. Imagino que esto todo ayuda. Agradecería unos consejos de tu parte que sé que me irán de maravilla. Gracias y sigue así. Saludos, Juanjo. Muy bien, Juanjo. Pues a ver, lo primero que tenemos que hacer es crear comunidad a tope. Es lo que estás comentando. Darte a conocer. Poner tu perfil en las redes sociales. Empezar a crear contenido, evidentemente, antes de vender nada. En el momento en el cual empieces a vender, entonces ya vas a tener que darte de alta. Pero toda la comunidad que hayas creado antes, pues fantástico. Ojo, esta comunidad la debes crear a través de contenido de interés, de inbound marketing. A partir de aquí, ¿cómo montas esto? Con WooCommerce, para el plugin base, a través del cual vas a vender en la tienda online. Y luego también con WooCommerce Subscriptions y WooCommerce Membership. Estos dos plugins juntos con WooCommerce, que lo puedes también encontrar. Bueno, tienes curso de WooCommerce y curso también de estos dos plugins en el curso de creación de Membership Sites con WooCommerce, en boluda.com. Bueno, como estás suscrito y ahí ya lo tienes. Pero con estos plugins ya lo tienes solucionado. Y entonces, el tema de la fiscalidad, evidentemente, te tienes que dar de alta. En el momento en el cual empieces a vender, como mínimo, deberás ser autónomo. Y si no, pues una SL. Tienes también cursos de cómo hacer todo esto online, ya sea para una SL o para un autónomo, en boluda.com. De hecho, el curso de Nuria Hidalgo, que nos cuenta cómo darse de alta de autónomos a través de Internet. Todo muy fácil, todo muy simple, con lo que creo que te va a ir de perlas. Y luego, en cuanto al acuerdo, que aquí está la gracia de todo lo que me comentas, tienes dos opciones. O bien, les compras los stocks. Y dices, mirad, voy a compraros todos estos stocks porque voy a tener un Membership Site aquí, unas cestas que voy a ir repartiendo, unos productos cada mes, etcétera. Y además también venderé el producto como tal. Bueno, entonces les compras el producto como cualquier otro distribuidor. Cuando alguien tiene un producto y lo vende en tiendas, para que las tiendas, a su vez, lo vendan al cliente final, pues funciona a través de comprar. También habría la opción de depósito. En algunos casos, sobre todo cuando el proveedor está empezando y tiene dificultades en colocar producto en los distribuidores, en las tiendas, sean online o sean a pie de calle, les suele dejar a veces, sobre todo cuando empieza, luego ya no. Pero les suele dejar en depósito el producto o unos cuantos productos, de forma que solamente lo van pagando a medida que lo van vendiendo. Y si no, lo devuelven. No lo recomiendo porque, bueno, entre otras cosas, seguramente no te acepten esta condición. Para ti iría genial, pero para ellas seguramente no. Y finalmente tienes la posibilidad que yo creo que para empezar es la mejor delegar un acuerdo con ellas. De decir, hey, mira, voy a montar aquí un e-commerce, también un Membership Site, y voy a estar vendiendo. ¿Qué os parece si vosotras os encargáis del envío, por ejemplo, y hacer una especie de dropshipping? Incluso es que se podría plantear así. Yo monto la web, yo me encargo de toda la parte técnica y todos los pedidos que vayan llegando, vosotros los servís. Incluso esto te ahorraría tener que hacer tú la web paralela a la de ellas, sino que podrías tú montarlo todo a través de su propia web o montarles la web. En todo caso, si optas por esta opción, debes dejar muy claro cuál es el porcentaje y cuál es tu carga de trabajo. Os dejo, bueno, ya sabéis, de hecho, que tenéis en el apartado de descargas, todos los que estáis suscritos, todos los que estáis en los cursos, tenéis un documento de pacto de socios. Y ahí se explica qué es lo que hace cada parte. Es el documento base, genérico, que utilizo yo para llegar a acuerdos con socios. Cuando monto algo y hay un proveedor que no soy yo, que es la mayoría de ocasiones, porque, claro, solo me falta a mí ponerme a fabricar cosas. Bueno, pues lo tienes ahí en el apartado de descargas. Échale un vistazo, que seguro que te va a ir muy bien. Venga, nos vamos ahora a hablar con Vicent, que nos dice, hola Joan, me llamo Vicent, hace un par de meses que conocí tu podcast y no tengo palabras para agradecerte todo el esfuerzo que haces para transmitir todo tu conocimiento y experiencia con esa naturalidad. Muchísimas gracias. Tengo que confesar que escucho entre 4 y 5 capítulos por día, vaya locura, y porque no tengo más tiempo, me pongo en contacto contigo para ver si puedes dar un poco de luz a mi situación actual. Venga, dice, desde pequeño he sido un gran fan del software libre y la programación, es por ello que en secundaria me decanté por la formación profesional y realicé el grado medio y superior de informática, embarcándome luego en el grado en ingeniería informática, muy bien, en el cual me gradué hace 3 meses. Vale, perfecto, ya me imagino tu perfil. Dice, actualmente me encuentro en Reino Unido, trabajando como repartidor de comida a domicilio, por el amor de Dios, Vicen, estás desaprovechado, ahora me ha puesto nervioso. Dice, trabajo flexible, que a pesar de estar fuera de mis intereses profesionales, me permite afrontar los gastos del día a día y tener bastantes horas libres para invertir en mejorar el inglés, esto está muy bien, y seguir formándome. Perfecto, también hay esa vertiente que puedes aprovechar. Dice, desde siempre me ha gustado mucho el mundo del emprendimiento, de hecho, junto con un amigo intentamos montar una empresa de desarrollo de software, pero tras un par de proyectos y un gran cambio a la situación personal de cada uno, tuvimos que dejarlo y seguir con nuestros estudios. Me gustaría ya empezar a trabajar con algo relacionado con el desarrollo y la informática. Pinta muy bien. Por una parte, pienso que entrar en una empresa me podría venir muy bien para mejorar como desarrollador. Aprendería de gente con mucha experiencia, trabajaría en equipos multidisciplinares, etcétera, pero por otra parte, pienso que todo esto lo podría aprovechar para aprender sobre negocios, marketing online e intentar lanzar mis propios proyectos. Totalmente. Dice, ¿crees que puede venir bien a un recién graduado empezar a trabajar en alguna empresa del sector y dejar el tema del emprendimiento para un futuro cuando ya tenga más experiencia? O por el contrario, ¿crees que es mejor ponerse las pilas y empezar con el mundo del emprendimiento cuanto antes? Muchas gracias, Dentamano. Si esta pregunta ya ha sido resuelta en algún otro episodio, disculpa las molestias, agradecería si me pudieras pasar la referencia. Un cordial saludo y muchísimas gracias de nuevo por todo tu trabajo. Vicent, hombre, Vicent, esta es la gran pregunta, o sea, la pregunta del millón de dólares y esto depende muchísimo de ti y de tu DAFO. Es decir, no solamente si sabes o no sabes programar de tu nivel, sino también de qué es lo que te mueve. Yo, por lo que me estás contando y lo que leo entre líneas, eres bastante como yo, con lo que yo, en tu caso, o sea, lo que haría yo, yo, Joan, ¿vale? Yo monto un negocio, o sea, lo tengo clarísimo, yo monto un proyecto, ya me gustaría tener tu nivel de programación, o sea, estaría montando cosas prácticamente cada año, bueno, ya lo estoy haciendo, pero me refiero que lo estaría programando. Tienes en el DAFO la fortaleza de poder crear un SaaS, un software as a service, o sea, es que es perfecto en este sentido, que sí, que vas a aprender en una empresa, bueno, a ver, depende, hay algunas empresas en las que entras y no aprendes nada, y hay algunas empresas en las que entras y aprendes una barbaridad, pero te digo algo, si lo montas tú por tu lado, vas a aprender seguro, que, oh, pero para no cometer errores, a ver, porque esto es lo típico, ¿no? Yo voy a una empresa, aprendo en esa empresa y entonces aprendo de los errores y no los cometo, esto está muy bien en teoría, pero cuando montes tu negocio vas a cometer muchos errores igual, que se puede aprender, sí, pero también puedes aprender montando algo, que luego no funciona, bueno, pues has aprendido igual, y si te ha salido bien, pues escucha, todo esto que tienes ganado, a ver, yo soy mucho de, está muy bien lo de ir a una empresa, pero si te encaja en tu perfil como persona de ir a una empresa, pero yo siempre he sido de, hey, yo monto lo mío y lo que aprendo y lo que desaprendo y los errores y los aciertos son míos, punto, y esto me va a quedar grabado con fuego y voy a aprender muchísimo, escucha, además que estás en un momento de tu vida que puedes cometer muchos errores y si por lo que sea no te ves capacitado, entonces dices, ostras, es que tengo el síndrome del impostor y tal, bueno, entonces sí, podrías entrar en una empresa, pero ya te digo, es una lástima porque estás desaprovechado, o incluso buscarte un socio, buscarte un socio con el que estés muy a gusto que controle los temas que tú no controlas, quizás temas de marketing, por ejemplo, o mira, si me mandas una idea, este año y hoy ya sabéis que estoy en Berbecho y en principio este 2020 no voy a montar nada, pero bueno, lo podría apuntar para el 2021 que ya tengo, bueno, se están acumulando los proyectos. Yo ya te digo, personalmente lo montaría, iría por ello, porque tienes la gran fortaleza que hace que muchas ideas de negocio no puedan ser lean, porque sí que es cierto que en muchas ocasiones con un WordPress y algunos plugins podemos validar, pero en algunos casos cuando queremos hacer algo más chulo, más interesante, más desarrollado, más personalizado, necesitamos programar. Y claro, ahí ya hemos topado con el precio de un desarrollo. Con lo que, hey, yo te recomendaría que sí, que adelante, siempre y cuando estés cómodo. En el caso que digas, no, 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 es que yo voy a tener el síndrome del impostor, no me veo con ganas y tal, pero por lo que me has dicho y que has montado cosas, adelante con ello. Y ya no os dirás qué, por favor, ahora estoy intrigado, me vas contando a ver tu evolución. Y venga, a ver si dentro de poquito ya puedes dejar de repartir y te dedicas a lo tuyo, a tu fortaleza. Venga, nos vamos ahora a hablar con José Alberto que nos dice, hola Joan, saludos desde México. Ante todo, muchas gracias por todo el valor que ofreces. Gracias a ti, José Alberto. Te descubrí hace unos 6 meses y ha oído desde el 2018. Madre mía de Dios, me faltan unos cuantos. Y ya me inscribí a los cursos. Tengo una consulta en cuanto a marca personal. Tengo las redes sociales, Facebook y LinkedIn con mi nombre. Instagram ya estaba ocupado. Si quiero empezar a generar contenido de emprendimiento digital, es preferible que crea una fanpage con un alter ego, estilo El Emprendedor Rebelde, o lo hago con mis cuentas actuales y limpio un poco el tema de la historia personal. Muchas gracias por toda la información y con dos horas y media de tráfico diario. Madre mía, espero seguir poniéndome al día muy rápido, José Alberto. Dos horas y media, madre mía. Bueno, sí, es lo típico porque hora y pico para ir, hora y pico para volver a razón de 20 minutos más o menos de cada podcast. Pues mira, en una hora te caben unos tres mínimo, con lo que unos seis, cinco o seis episodios al día. Madre mía, qué locura. En fin, bueno, es lo que hacemos también ahora con Netflix, ¿no? Nos ponemos a ver series y de repente hemos visto dos horas y media de series, capítulo tras capítulo. En fin, pues venga, lo que comentas es muy interesante. Yo lo que haría sería, ya que vas a trabajar con marca personal, yo aprovecharía tus propios canales en redes, porque por lo que me estás diciendo, vas a trabajar con marca personal. Ojo, otra cosa sería que tú montaras algo que no fuera marca personal como Marketing Consulting SL, por decir algo, porque vas a fichar a gente, vas a ir a más, pero la propuesta que estás comentando aquí es de hacer algo también de marca personal, que sería el emprendedor rebelde, ¿no? Bueno, es la propuesta que me haces así a lo loco. Claro, esto quiere decir más marca personal, con lo que tendrás la tuya y después tendrás la del emprendedor rebelde. Para eso, directamente, utiliza las que ya tienes ahora. Haz un poco de limpieza del tema personal, si quieres, ojo, yo es lo que haría porque es la forma más cómoda, más rápida para empezar. Pero si tú dices, no, no, es que yo no quiero que se me... Pues que va a ser muy difícil, porque claro, ¿cómo no se te va a asociar? El LinkedIn además, dices, bueno, en Facebook, a ver, podríamos crear otra página. A ver, yo tengo dos en Facebook, tengo mi perfil y una página, más que nada porque, entre otras cosas, son dos bestias partas distintas, un perfil personal, amigos, etcétera, y una página más corporativa, pero incluso en el perfil personal hay mucha gente, claro, como yo utilizo mi nombre para redes y para todo, Joan Boluda, consultor de marketing online y director de la Academia de Cursos para emprendedoresboluda.com, ya lo digo todo junto. Pues claro, es imposible evitarlo. Por ejemplo, Instagram es bastante personal, mi cuenta de Instagram, con los que me seguís, que por cierto, ya ha pasado los 10.000, ahora ya puedo hacer lo del swipe ese cuando hago un story, el problema es que no hago stories, entonces de poco me sirve haber llegado a esa bonita y redonda cifra de 10.000 seguidores en Instagram, de todas formas, un abrazo a todos, gracias por estar ahí al otro lado e ir viéndolo. Bueno, pues en Instagram lo que publico ahí es temas personales, es de, pues mira, aquí está el perrito que ahora tenemos en casa, soy vegano y esto es lo que comeré hoy, o voy a preparar esto, sí que voy mencionando cosas del negocio y ahora vamos a grabar el date y aquí tenemos el invitado y no sé qué, es un poco making of o detrás de las cámaras, pero la gente que me sigue, básicamente, el 90%, el 99% es gente que escucha podcast, para entendernos, es decir, que tengo más gente que me sigue por temas profesionales que familia y amigos ahí en Instagram, con lo que, si tú no tienes ningún problema para hacerlo así, yo te aconsejo que lo hagas. A partir de aquí, si tú dices, no, yo es que quiero desvincular mi vida profesional de la personal, bueno, entonces de acuerdo, pero si no, yo aprovecharía lo que tienes. Venga va, nos vamos a hablar con Izmir, que nos dice, hola Joan, te saludo desde Alemania, toma ya, te escribo porque me encantaría que analizaras mi idea de negocio, venga va, vamos a ver. Dice, tengo un proyecto de vida llamado Maquillate con Propósito, con el que uno mi pasión por el maquillaje y cuidado facial para ayudar a las mujeres migrantes hispanohablantes a cultivar su amor propio y dedicarse tiempo. YouTube es genial, sin embargo, me entristece que para esta temática muchas de las mujeres con las que hablo suelen comprar productos porque los recomendó una youtuber o una blogger y luego se decepcionan al probarlo y darse cuenta que no es lo que necesitaban. Por esta razón, se me ocurrió desarrollar una app o plataforma donde mujeres en Alemania, donde vivo, pudieran intercambiar una muestra del producto que tienen que no les funcionó muy bien, ¿ves? Y si a la otra persona le gusta, poder venderlo. Entiendo que yo sería la intermediaria y tendría que limpiar el producto antes que se venda. Vivo en Alemania, así que ya me imagino que lo más difícil sería la parte legal y de sanidad. Aún así, quería compartirte mi idea para ver cómo lo vas desmenuzando. Ojalá que llegue al podcast. Saludos, Izmir. A ver, Izmir, aquí tienes básicamente dos hándicaps. Primero de todo, que es un producto usado, pero es un producto además de maquillaje en ese sentido. Bueno, igual hay gente que no lo ve muy claro. Empezar a utilizar un producto que tiene contacto con la piel, en este caso, que alguien ya ha utilizado. Es un poco que, bueno, hay gente que no se puede sentir cómoda con esto. Y por otra parte, que, claro, estás compitiendo contra bestias pardas estilo Wallapop. Claro, no es lo mismo porque en Wallapop habitualmente no hay este tipo de producto. A ver, quizás una colonia es distinto, pero claro, algo que tiene contacto con la piel y que, claro, quieras que no, depende del producto, pues habrá tenido contacto, aunque sea, pues yo que sé, con una brocha o con un disco maquillante o algo, que luego también ha vuelto a tocar el producto. Depende de qué cosas son más factibles, depende de qué cosas no tanto. Pero, al ser algo tan específico, tan concreto, puede ser que funcione. A ver, en este caso, más que nunca, yo te diría, haz un estudio de mercado low cost. Echa un vistazo para ver si realmente hay interés. Ojo, que estoy seguro que puede haberlo, no lo descarto, pero analiza si la gente no tendría ningún reparo para utilizar productos que ya ha empezado, este tipo de productos, que ha empezado a utilizar alguien. Si ves que no hay ningún problema, escucha, pues tú de intermediaria, lo que decimos, lo que pasa es que también debes analizar qué hay actualmente en este tipo de aplicaciones, estilo Wallapop o como bien dices tú, estilo GlamBot, para ver qué es lo que hacen, lo utilizan, no lo utilizan, y a partir de ahí, si ves que sí, que funciona, adelante. Yo empezaría simplemente haciéndolo sin cobrar nada, es decir, una web de matching, de gente que ha comprado productos que no le sirven o que no lo usan. Bueno, recordemos el caso del negocio, os voy a dejar el enlace en las notas del programa, de aquel negocio que era, si no recuerdo mal, Second Chance, que se trataba de vender anillos de compromiso, mira tú, que no habían tenido un final feliz, es decir, que cuando, bueno, se hace lo de las películas, de arrodillarse y quieres casarte conmigo y tal, pues la respuesta era un no. Entonces dices, ¿ahora qué hago con el anillo? El que lo hizo, pues cuando fue a venderlo otra vez a la joyería, resulta que le dijeron que costaba la mitad ahora y decidió montar, y esto aún existe, esta página web en la cual se venden anillos que la respuesta ha sido que no. Y bueno, y lo está petando y muy bien y muy feliz ahora y ahora sí ya está casado con otra persona y que le ha ido muy bien en la vida, ¿no? Bueno, pues si algo tan tan personal como un anillo de compromiso tiene un mercado secundario, que quizás esto también, ahora porque lo hemos dicho a todo lo pasado y es, ah sí, sí, muy bien, mira qué buena idea, pero claro, ¿quién te iba a decir a ti que esto iba a funcionar? Bueno, pues yo lo que te diría es lo mismo, estudio de mercado low cost. Empieza a analizar a ver si no habría reparo alguno en comprar este tipo de productos y a partir de aquí, entonces sí, estrategia de matching o directamente marketplace, que es quizás de lo más práctico, un marketplace en el cual la gente va subiendo sus productos, hey, he comprado esto y no me interesa, esta colonia, esta crema, este maquillaje y quizás, pues sí, escucha tú, hay alguien que dice, hey, pero si este es el que utilizo yo, trae para acá, o sea que ahí lo dejo. En fin, señores, pues ya está, hasta aquí las preguntas de hoy, en estos momentos tenemos 45 páginas de preguntas y respuestas en Google Drive, o sea que, como veis, vamos con un poco de retraso, o sea que quizás la semana que viene, vamos a tener que hacer un intensivo solamente de preguntas y respuestas y os recuerdo una vez más que si estáis suscritos en los cursos, por favor, mandad la pregunta a través de la intranet en boluda.com barra intranet. ¿Por qué? Porque entonces vuestra pregunta pesa más en función de la antigüedad que tengáis y la respondemos antes, o sea que acordaros, hacerla siempre a través de la intranet. Bueno, señores, pues ya está, hasta aquí el programa de hoy, como siempre, muchísimas gracias por todo, por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, por vuestros me gusta y comentarios en iVoox, gracias por estar ahí al otro lado, suscribiros a los cursos y hacer todo esto sostenible, porque sin vosotros esto no sería lo que es, esto simplemente no sería. Señores, nos escuchamos mañana martes con una idea de negocio que quizás, quizás va a ser vuestra idea de negocio. Como siempre, a las 7 y 7. Hasta entonces, muy buenos lunes y mejor semana.